La la lú, la la lú Y si acaso te duermes, nubes pondré junto a ti La la lú, la la lú, los luceros que tienes Debes cerrar y soñar La la lú, la la lú, que el amor te resguarde La la lú, la la lú, la la lú